La matriz de análisis de Impacto MAE nos permite clasificar los activos de información en términos de acceso, confidencialidad y el tratamiento que debe darse a cada uno a partir de la clasificación obtenida. La matriz de activos de información nos permite conocer la clasificación de los activos de información, documentos y sistemas de información de la entidad y el tratamiento que se debe dar a cada uno. Gracias.